Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Tania y si eres nuevo por aquí, bienvenidos, espero te guste mucho, mucho el contenido de mi canal y en el video del día de hoy les voy a estar mostrando algunas cositas que ordené en AliExpress, así que espero que les guste mucho este video chicos y sin más que nada, vamos a comenzar se me había olvidado comentarles chicos que en toda la orden no me ha llegado todavía, sigo esperando por algunas cosas que me faltaron pero decidí hacer este video con las cosas que ya tengo, así como pueden ver este es el primer item es un simple white top, un simple top blanco y este lo compre para combinarlo con una falda negra que es de vuelo, bien bonita y se las voy a mostrar, este va a ser el segundo item, así que bueno chicos, esta es la falda que les dije que había comprado para combinarla con este top es una faldita negra así de vuelo, tiene tres capas, tiene la primera, segunda y tercera no es citro para nada, es bien bonita el top tiene unas almohadillas aquí, no sé si se puede anotar en el video yo sé que es algo molesto porque se puede ver por la cámara, estuve viendo hace unos segunditos pero si se puede ver, bueno no sé, se ve por la claridad que está entrando así pero como les digo, tiene estas almohadillas así que pueden andar, no pueden, si ustedes gustan no pueden, no pueden ponerse brasiel y van a andar cómodas porque tienen las almohadillas no se les va a ver nada, no va a mostrar nada se ve, se ve bien bonita, a mi me encantó este outfit completo y les voy a mostrar otro similar a este pero en diferente color también así que, sí, este fue mi primer outfit y bueno chicos, como pueden ver, este es mi segundo outfit es un bodysuit y como pueden ver, es algo transparente y se ve como más tipo lencería y también este lo combine con estos pantalones de rayas que son flojos de abajo, son loose de abajo y bueno, se ve, se ve bien bonito a mi me gustaron mucho los pantalones porque son hasta arriba, son high waist y queda a la perfección con este, con este bodysuit no sé ustedes que piensan comenten abajo a ver si les gusta este outfit tanto como a mi porque a mi me encanta, me encantó mucho, mucho, mucho la combinación de este outfit y como pueden ver también, esto tiene como esta cintita aquí para juntarlo, por si te queda algo flojo de aquí lo puedes juntar y te va a quedar bien, se va a ajustar a tu tipo de cuerpo no importa que tipo de cuerpo tenga bueno chicas, este es mi segundo outfit y no sé si ya notaron que me amarré una colita por aquí me amarré el pelo porque está muy muy caliente y estoy sudando y también chicos se me había olvidado comentarles que voy a estar dejando la descripción y más información de los productos que compré en este website, voy a estar dejando las links para que ustedes puedan por si alguno de estos outfits les gustó o alguno de las partes de las piezas les gustó pueden ir a comprarlos obviamente no soy patrocinada por ellos pero quería compartir con ustedes esta experiencia que tuve online y en este website y también quería revisar la calidad de los productos porque he visto muchos videos de personas de youtubers que hacen videos reaccionando a websites así y tal vez la ropa, los productos que ellos piden no son muy buenos, no son de buena calidad y bueno, solo quería dejarles saber por si o en caso a ustedes les gusta o les gustaría ir a comprar algo bueno, ya saben que cuál es lo bueno, cuál es lo que sí sirve y lo que no sirve de lo poquito que compré bueno, y también la orden no me llegó completa así que ordené más piezas, más outfits pero no me llegó la orden completa así que este lo voy a estar compartiendo en otro video chicos, pero sí, este es mi segundo outfit y les voy a estar mostrando el tercer outfit que es similar al primero así que espero les guste este outfit chicos, déjenme un bonito me gusta por si les gustó y bueno, este es mi tercer outfit chicos como pueden ver es exactamente el mismo outfit que el primero nada más que en diferente color es la falda como pueden ver, como les dije anteriormente es rosa pastel con el top que es el mismo top tiene la misma almohadilla para cubrir los pezones es negro y bueno, no tengo mucho que decir sobre este outfit porque ya lo dije todo en el blanco simplemente voy a decirles que me encantó me encanta mucho esta falda ya la utilicé ya la utilicé con un color con un top distinto diferente color no es el mismo así como este es distinto pero color blanco y como ya, como pueden ver este es mi tercer outfit así que espero que les haya gustado mucho mucho como a mí también chicos chicos, eso era todo por el video de hoy obviamente quería mostrarles más outfits que ordené pero lastimosamente no me han llegado pero les voy a estar mostrando esos items que me van a llegar pronto a la casa espero que pronto en otro video así que muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video conmigo y antes de que se vayan no se olviden en suscribirse dejar un bonito me gusta y comentar abajo que les pareció el video chicos y así que nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!